Muy buenas tardes a nuestro conversatorio virtual del día de hoy del tema reclutamiento digital. Me alegra muchísimo que todos estén conectados para otro evento de nuestra mesa de trabajo de recursos humanos de la Cámara Colombo-Alemana. Hoy contamos con Katarina Steinbach como moderadora que también está coordinando nuestra mesa de trabajo. Y durante todo el año ya hemos hecho varios eventos virtuales, diferentes webinars y un tema que siempre hacía mucho interés era el reclutamiento digital, los cambios acerca de los procesos y todo lo que ha surgido también, digamos, debido a la pandemia. Entonces, les recuerdo que todos los asistentes están en modo de silencio, pero pueden interactuar mediante el chat. Si están interesados en más temas para que la mesa de trabajo pueda incluir diferentes temas y actividades, o también para realizar sus preguntas, lo pueden hacer por escrito en el módulo del chat. Y ya con eso, de una vez, cedo la palabra a Katarina Steinbach, ya que el tema es de gran interés y queremos aprovechar todo el tiempo del día de hoy. Pues, Ana, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por apoyar esa iniciativa de la mesa de trabajo de recursos humanos de la Cámara Colombo-Alemana. Yo tengo hoy aquí un panel de lujo. Voy a comentar brevemente a quienes tienen ustedes aquí. Empiezo aquí, a mi mano izquierda, Marta Patricia Ulloque, es gerente de lo que llamamos Talent Acquisition, de la consecución de los talentos en la empresa Siemens Energy, que es el hijo más joven en la familia de empresas de Siemens. Y antes, durante muchos años, Marta ya estuvo en un cargo similar en Siemens. Trabajó en... Creo que aquí tenemos un pequeño inconveniente con el audio de Katarina, que no la estamos escuchando, ahorita también nos pasó en la prueba, entonces ya vamos a revisar cómo podemos mejorar ese punto. Igual, continuo. ¿Ahora? Ah, listo. Ya, ya, ya te escuchamos. Ok. Bueno, espero que hayan escuchado una parte por lo menos de la presentación de Marta Ulloque. Tengo a Juan Carlos Mena. Juan Carlos nos acompaña de la Ciudad de México. Juan Carlos es gerente Regional Head de Recruitment and Employer Reputation, o sea, Head Regional, gerente regional de la selección y adquisición de personal en la empresa Henkel, y lo acompaña Camila Montoya. Ella tiene el cargo de Recruitment Partner, o sea, socia de reclutamiento en Henkel para Colombia y los países andinos. Y tengo con nosotros aquí a Willy von Mayenberger, que, Willy, a pesar de tu nombre que suena muy alemán, tú sí eres colombiano o colombiano-alemán, hace nueve años regresó a Colombia de la firma de Head Handing or Just Benson, Top Management, donde es socio directo, y estuvo en varias posiciones en gerencia de recursos humanos en empresas como IBM, Procter & Gamble, Coca-Cola Company, y también fue presidente de la Asociación de Recursos Humanos en Colombia, ACRIP. Entonces, ahí tenemos a unos colegas, unos profesionales, que van a compartir sus experiencias con el reclutamiento virtual con ustedes. Entonces, esperamos que ya tengan muchas preguntas y que no duden de escribir sus preguntas en el chat para que más o menos después de la mitad del tiempo empezamos a contestar sus preguntas. Pues, estimados compañeros de mesa, quiero empezar con una pregunta general y yo pido que cada uno de ustedes la conteste desde su perspectiva. Para ustedes, el proceso de reclutamiento, ¿cómo es hoy día en el mundo virtual y cómo han manejado los cambios del proceso anterior al proceso actual? Marta, ¿quieres empezar? Gracias, Catarina. Buenas tardes a todos. Primero, pues, agradecer esta invitación a este conversatorio sobre este tema de reclutamiento digital que ha cobrado mucha importancia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Decimos, quiero compartirles que nosotros como compañía llevamos tiempo sacando provecho de la tecnología que ha estado disponible en su momento. Hace más o menos unos 10 años pudimos crear una herramienta que se llamaba For Success de la mano Success Factors y apenas hace dos años pudimos implementar una herramienta poderosa a nivel global que se llama Avator. De tal forma que hace más o menos unos dos años nosotros ya contamos con un sistema de gestión automatizado de selección. Este es un sistema que nos permite tener integrado un portal interno de trabajo, un portal externo de trabajo, a través del cual nosotros ponemos a disposición las oportunidades de trabajo para externos e internos que puedan aplicar. Y a su vez también está integrado con los portales de empleo que tenemos en nuestros diferentes países y también con LinkedIn, que ustedes saben que es una red profesional muy potente para muchas de las compañías hoy en día. Avator es una herramienta muy, muy poderosa para nosotros los reclutadores porque además nos permite estar interconectados con los diferentes reclutadores en el mundo, en la compañía. Nos permite inclusive poner a disposición hojas de vida de candidatos en todos los países y nos permite responder a nuestras requisiciones o nuestras solicitudes actuales, pero también trabajar de forma proactiva para diferentes candidatos, para diferentes candidatos para posiciones de futuro. Esta herramienta nos permite hacer un traqueo, un seguimiento general desde que el candidato aplica hasta que pasa por diferentes tipos de evaluaciones, entrevistas por video, entrevistas por audio, que ahora más adelante les voy a contar qué otra tecnología tenemos, hasta poder de igual manera al manager calificar a los diferentes candidatos, llegar a una feliz selección y tomar de igual manera una decisión de oferta de un candidato. Esta herramienta Avator está integrada con una herramienta que nosotros llamamos Modern Hire, antes se llamaba Montage, quizás es conocida en el mercado porque nos permite a nosotros realizar entrevistas por video directos en vivo o entrevistas también de igual manera por video grabadas de los diferentes candidatos en cualquier lugar del mundo y es bastante interesante porque es lo más cercano a un prescreening que tenemos de los diferentes candidatos. Johanna, no sé si tú me puedes ayudar yendo al slide número 3 para compartirle un poco a las personas que nos acompañan en el webinar cómo sería o cómo se ve una Avator. Si puedes pasar, por favor. Al siguiente. Aquí. Esto es un screenshot de cómo se ve de igual manera la herramienta. Esta es la vista de la herramienta que nosotros tenemos para los reclutadores. Esto se llama como un tablero de control, un dashboard en el cual nosotros podemos de igual manera recopilar las requisiciones que están creadas de los diferentes jefes solicitantes para administración de cada uno de los reclutadores y podemos ir controlando los diferentes aplicantes, tanto internos como externos. A mano derecha, por ejemplo, vemos un screenshot, un pantallazo de un formato, una requisición particular de nivel gerencial. Y si, por ejemplo, sigues al siguiente slide, Johanna, podemos ver de igual manera cómo de igual manera se pueden visualizar. Esto es un pantallazo de lo que son nuestras videoentrevistas grabadas. Cuando nosotros encontramos candidatos, de igual manera que hacen fit con las diferentes posiciones, los invitamos a que participen de esta experiencia previo al contacto, previo a un correo que les mandamos con diferentes indicaciones. Y esto es un pantallazo de lo que ustedes pueden ver a mano izquierda, las preguntas en texto, en el idioma que queramos. Y de igual manera, la grabación muy corta, que usualmente no pasa de 8 o 10 minutos, de lo que puede ser de igual manera ese screen del candidato. Katarina, no sé si contesté a la pregunta. Ah, bueno, ok. De pronto, solamente la última parte. ¿Todo esto, Siemens Energy lo implementó con el COVID? ¿O cómo cambió el proceso? Nosotros hemos venido de igual manera trabajando de la mano de la tecnología tiempo atrás, como lo comenté, esta herramienta la implementamos en el 2018, pero tuvimos que activar y repotenciar estas tools que están a disponibilidad de nosotros desde la pandemia. Un tema importante, las posiciones profesionales y de nivel gerencial, las veníamos de igual manera manejando con estos formatos, pero nuestras posiciones de los early programs, nuestros practicantes y los aprendices los teníamos en formato presencial. Hemos tenido que durante la pandemia que reinventarnos, hemos tenido que desarrollar asesmen virtuales y sacar aún más provecho de estas herramientas durante la pandemia en estos 8 meses para poder de igual manera evaluar nuestros candidatos. Ok, muchas gracias. Sí, entonces sí había algo, pero entonces el proceso sí ahora necesitaba 100% virtual. Escuchemos la experiencia de Henkel, de Juan Carlos y Camila. Entonces, por favor, ¿cómo ha sido para ustedes? Super, Catarina, pues muchísimas gracias también por esta invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, desde Henkel les contamos un poquito también, digamos, alineados a la experiencia que ha venido teniendo Siemens a lo largo, digamos, de los años. También veníamos en un proceso de transporte digital, de diferentes procesos como compañía a nivel mundial, pero obviamente con el tema COVID todo este proceso se aceleró, ¿no? También tenemos, digamos, el uso de una plataforma que nos ayuda en todo el tema de reclutamiento. Nuestra plataforma actualmente se llama Cornerstone, es una plataforma que integra todo el proceso de reclutamiento desde el momento de la creación del hiring, pues por parte del manager. Y ahí mismo en cuanto al manager como los reclutadores podemos hacer seguimiento de cada uno de los pasos o etapas en las que se encuentre el proceso de selección. Esta herramienta adicionalmente nos permite también tener entrevistas virtuales o pregrabadas. Nosotros digamos que en este momento todas las entrevistas las hacemos a través de Teams, obviamente, pero bueno, también migrar a los assessment creo que ha sido, digamos, una de las partes más difíciles porque, bueno, a veces el tema de garantizar la conexión de internet por parte de los candidatos. Muchas veces nosotros también en la casa nos falla el internet, entonces, bueno, es como un poco un tema complicado y creo que también a todos nos ha servido el tema de flexibilizarnos y de adoptarnos a este proceso de cambio e ir entendiendo a medida de cómo van cambiando las cosas, cómo nos vamos adaptando tanto nosotros desde el área de reclutamiento como los hiring managers, que muchas veces para ellos también es un poco difícil o choqueante, por decirlo de alguna forma, no tener como esa presentación face to face y asimismo con los candidatos. Digamos que para nosotros lo más importante es poder contar precisamente con una herramienta que nos apoye en este proceso de entrevistas virtuales, ya sea Microsoft Teams, Skype, Zoom o cualquiera de estas herramientas que permita, digamos, tener una cercanía con los candidatos y ya una vez completamos, digamos, todo nuestro proceso de selección, también tuvimos que emigrar el proceso de onboarding, ¿no? Que no es lo mismo que los candidatos lleguen hoy por hoy a una organización nuevos donde de pronto no tienen el mismo engagement al no sentir las oficinas, bueno, nosotros garantizando que todo les llegue desde el primer día a sus casas o a sus hogares, básicamente donde vayan a iniciar trabajo y puedan estar en todo el proceso de onboarding de manera virtual. Y es un proceso que tenemos alineado, digamos, desde toda la región para nuestros países, digamos, puntualmente andina, pero que está liderando Juan desde México para que todos los países de Latinoamérica estén alineados en el mismo proceso y digamos que la experiencia para los candidatos independientemente del país en el que se encuentren participando sea a la mesa. Yo quiero completar un par de puntos adicionales a lo que ya comentó Cami. Algo bien importante también es que estos proyectos al final del día son proyectos de manera global que invierten, que tienen una inversión detrás muy fuerte. Sin embargo, el tema, aterrizando a compañías que probablemente son mucho más pequeñas, que tal vez no tienen todos los recursos, el tema de establecer un proceso virtual puede ser mucho más sencillo de lo que podemos llegar a pensar. Hay veces que es simplemente contratar una licencia para algún tipo de sistema donde puedes realmente tener por demanda el uso de la base de datos, un sistema de aplicación, un ATS, o incluso la plataforma para tener estas entrevistas de manera virtual. Entonces, es algo que realmente es cuestión de aterrizar los mismos procesos presenciales, pero de una manera un poquito más práctica y virtual. Y creo que algo que ha sido un aprendizaje muy padre, al final, y tratando de sacar cosas positivas de la situación que estamos viviendo todos, es realmente que de todos modos puedes tener mucha cercanía. Muchos de los procesos al final del día también son remotos, tomando en cuenta que de repente estamos en Bogotá y tenemos contrataciones fuera de Bogotá o estamos en Ciudad de México, yo estoy trabajando procesos en Brasil y en Colombia, etcétera. Entonces, la virtualidad de cierta manera es importante y lo importante también es que nos puede llegar a eficientar los procesos. Oye, y voy a poner un ejemplo muy puntual, pero Bogotá, igual que Ciudad de México, igual que Sao Paulo, son ciudades muy complicadas en términos de tráfico. Entonces, estamos viendo realmente el poder implementar esto y no regresar al viejo normal, sino realmente seguir y tener las buenas prácticas que perduren y que sigan. Y eso al final ya creo que es un cambio también de mentalidad en cómo vemos estos temas. Y con eso no me refiero a que todos nos veamos siempre en cámaras, creo que también el tema humano es bien importante y es algo que en realidad es lo que más hace falta, el poder estar en una reunión con las personas cara a cara, resolver cosas mucho más rápido y tener realmente esta cercanía. Sin embargo, hay muchas cosas que también la tecnología nos ha ayudado muchísimo en poder realmente eficientar las cosas, incluso también la cercanía que logramos con la gente. Y básicamente es eso de nuestro lado. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y pues vamos a volver al caso de Henkel también, pero antes quiero conversar un poco con Billy von Mayenberger. Pues, Billy, ustedes son una empresa que apoya, como se dice en español, Casa Talentos. Ustedes también preparan a candidatos, preparan también a los mismos clientes para hacer un óptimo proceso de selección. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu trabajo antes? ¿Cómo es ahora y cómo ves todos estos cambios? Bueno, pues muchas gracias, Catalina, por la pregunta. Me da mucho gusto estar aquí con este auditorio tan interesante. Realmente el tema de recursos humanos creo que lo llevo hace muchísimos años realmente en la sangre y en el ADN. Y pues me da mucho gusto poder tener espacio para compartir un poco con colegas y buenos amigos. Aquí en esta mesa, pues es una mesa, como bien lo decía Catalina, pues un panel de lujo. Y bueno, nosotros desde la perspectiva del Headhunter y particularmente en la firma nuestra, pues hemos tenido unos cambios, yo siento que dramáticos, pero a lo positivo en los últimos meses. Realmente creo que el mundo está viviendo algo que no nos imaginábamos, nunca nos hubiéramos imaginado esto al principio del año. Creo que cuando todos brindamos al final del 2019 para esperar el 2020, estábamos esperando un año muy emocionante, sonaba muy bonito, 2020. Bueno, este era el año fantástico. Después de haber tenido un duro 2019, todo el mundo quería recuperar en Colombia de manera particular con unas esperanzas fuertes y grandes en que se iban a dar pasos importantes en la economía. Y pues bueno, nos enfrentamos a una situación en que no fue voluntaria, todos lo sabemos, todos lo hemos vivido, lo hemos padecido y también lo hemos disfrutado. Entonces yo creo que ahí viene la parte más interesante desde el punto de vista de actitud y desde el punto de vista de que hay cosas que hay que hacer, aunque no sepamos cómo. Y entonces ahí empezamos nosotros a mirar con mis socios y con todo el equipo de consultoría. En la oficina, nosotros teníamos aquí en Colombia seis oficinas, en las cuales cinco están fuera de Bogotá y pues teníamos una particularidad muy grande, teníamos un problema gigante en marzo y es que teníamos que responderle a nuestros clientes una serie de mandatos importantes por búsquedas que estaban en camino, que estaban y que estaban los clientes ansiosos de que consiguiéramos personas de esas calidades y calibres y nosotros, por el otro lado, pues sin poder ir a las oficinas y con todo parado. Yo creo que el hombre es un animal de costumbre y tenemos que salir muy rápido a actuar y a tomar decisiones. Por supuesto, las decisiones más importantes es empezar a irnos a lo básico y tratar de construir sobre ese básico. Y ahí yo creo que fue muy interesante lo que aprendimos, lo que vimos y en términos generales nos cambiaron muchas cosas. Digamos que por muchos años y por supuesto quienes puedan ver un poco aquí las canas y la trayectoria, pues uno puede imaginarse que está uno como chapado a la antigua. Pero a últimas, felizmente, me consiguieron más bien de una generación de sándwich porque nos tocó ver lo que era la televisión en blanco y negro y lo que era el Betamax que aquí se conseguía en Colombia como gran tema, era el VHS de otros países, a todos los temas fantásticos que hoy en día vemos con todas las conexiones y nos tocó vivir todo eso y movernos muy bien y actuar y responder en esos temas. Aquí la pandemia es esa vida corta de los 30, 40 años anteriores en 7, 8 meses y hay que responder, hay que salir adelante y hay que avanzar muy claro con lo que los clientes quieren y necesitan. Entonces, de las cosas que yo más realmente hablaba y siempre decía yo no cambio nada como una entrevista personal. Ver a la persona a sus ojos, darle la mano, ver cómo se mueve, ver cómo reacciona ante las preguntas que uno hace, pues esto era para mí, era oro en polvo y no lo cambiaba. Pues ahora nos tocó cambiarlo a todos y nos tocó desarrollar un montón de habilidades para entender a la persona a través de la pantalla, para entender a la persona a través de una pantalla que no necesariamente es tan buena ni la comunicación no es tan buena, pero es la oportunidad que tenemos, es lo que hay. Y lo hemos aprendido, pero no solamente lo hemos aprendido nosotros y nos sentimos mucho más cómodos así, sino que también le hemos tenido que transmitir a dos partes, a nuestros clientes, porque primero, no todo el mundo sabe hacer entrevistas, segundo, no todo el mundo sabe hacer entrevistas de manera virtual, ¿no? Y por el otro lado a los candidatos, porque los candidatos no todo el mundo sabe estar en una entrevista y presentarse de manera virtual. Entonces, hay pedagogía y pedagogía rápida, a uno y a los otros, a nuestros consultores, a qué nos movamos, nos de un sistema al otro, que Teams no, que Zoom sí, que el otro, todo lo que nos funcione. Hoy en día tratamos de usar varios porque la gente va a multicanal, entonces nosotros tenemos que estar en los multicanales. ¿Y qué hemos hecho? Hemos crecido en muchos temas que ya traíamos, ustedes hablan de unos temas muy fuertes como el Abature, como el Cornerstone, nosotros también internamente teníamos unos muy fuertes, como Invinia, y otros temas que le dan mucha perspectiva, de muchos temas de complemento, pues ahora nos tocó volver lo que eran ciertos complementos, volverlos realidad. Y por el otro, volverlos realidad y tal vez expandirlos a que sea la mayoría de la situación. Entonces, encontramos dos cosas y ya terminando con esta primera parte. Nos cambió la vida, ahora actuamos mucho más rápido, tenemos unas ventajas muy grandes, digamos que antes no teníamos, y es que la disponibilidad de los candidatos es mucho mayor. Entonces, antes necesitábamos que la persona llegara a nuestras oficinas, de pronto se inventaba un dolor de muela, se inventaba una visita a la notaría, o se inventaba cualquier cosa para llegar a la hora, a nuestra entrevista, y luego al cliente, y bueno, hoy en día, no, hoy en día uno dice, oye, me voy a una entrevista a las 4 de la tarde de mañana. Eh, está bien, mañana a las 5, perfecto. La gente cuadra, hace su entrevista y tiene el tiempo y uno se tiene que desplazar. Entonces, como bien lo decía Juan Carlos y yo que viví en México antes de vivir en Colombia, pues claro, hemos ganado también mucha eficiencia y mucho tiempo, y hemos ganado disponibilidad. Antes, el raro, el externo, el que estaba viajando, el que estaba en Brasil, el que estaba... Hoy en día todo el mundo está en la misma pantalla, no importa donde esté. Entonces, esos son temas que nos ayudan a agilizar y nos ayudan a hacer mucho más. Yo siento que grato ciertos detalles del día a día. Añoramos el momento de volver a vernos en persona y tomarnos los cafés de verdad, y no que sean todos virtuales, pero hemos aprendido y hemos crecido mucho para hacer las cosas mucho más ágiles, y obviamente en función de nuestros clientes, que es lo que nosotros queremos presentarle a la mejor gente al frente. Esa es como así la respuesta primera a esta interesante pregunta, y tan grata pregunta, Katarina. Bueno, Billy, muchas gracias. Y de pronto, o sea, cuando preparamos este webinar, dijimos, es importante tener claro que no todos los asistentes, no todas las empresas afiliadas a la Cámara son empresas multinacionales, no todas estas empresas pueden contratar un headhunter, un cazatalentos, para sus funciones. Pero yo creo mucho de lo que ustedes aprendieron, lo que nosotros aprendieron en estos ocho meses, se puede de todos modos transferir también a la situación de empresas más pequeñas. Y Billy, como ya estás como calentado, de pronto te hago una pregunta adicional. ¿Qué dirías tú para empresas medianas, más pequeñas, cuando ellas necesitan reclutar personas para posiciones al interior de la empresa? ¿Qué es lo más importante en este proceso virtual, en lo que ellos tienen que enfocarse? ¿Cuáles son como los aprendizajes principales tuyos, tanto de competencias como también de tecnología? Sí, digamos que desde el punto de vista, y pensando en empresas que tengan recursos diferentes, yo siento, y lo hemos discutido mucho con nuestros socios, las diferencias tan grandes que hay, y las habilidades y las facilidades que nos están trayendo hoy los distintos canales. Entonces, uno puede tener, digamos, que reclutadores así, mucho masivos, muy interesantes, para posiciones de alta rotación, para posiciones, o sea, yo estoy seguro que hay algunos, digamos, que herramientas en las que uno puede entrar y decir, estoy buscando a alguien de este corte, o foros en los que yo puedo entrar y decir, estoy buscando a alguien así, y así, y seguramente aparecen muchos temas. Yo siento, y de verdad lo hemos hablado mucho con nuestros socios, que se les facilita mucho la vida a las empresas con simplemente conexión a internet, o sea, eventualmente saber buscar, saber preguntar. Hoy en día estamos todos con foros, con whatsapp, con un montón de cosas, de pronto demasiadas, pero yo lo que siento es que si sabemos preguntar cómo es, podemos llegar a obtener recursos muy interesantes en tiempos más bien rápidos. Si las posiciones son más altas, si las posiciones son muy especiales, si son muy específicas, si son niveles, si levels, niveles, es mucho más difícil, sin la menor duda. Ahí yo sí siento que se requiere especialistas que estén moviéndose en los niveles y que tengan multiplicidad de fuentes, porque mucha gente no está en LinkedIn, muchos altos ejecutivos no van a querer estar ahí. Muchos altos ejecutivos están, y en Facebook no se consiguen las personas. Entonces, vamos a estar pendientes de que ciertas posiciones claves y críticas entran mucho por referenciación, por quién es el candidato, quién es hoy en día el protagonista. Si estoy buscando, no voy a poner un ejemplo que sí es muy común, pero si estoy buscando un presidente para una aerolínea, pues yo tengo que buscar quiénes son los exitosos presidentes de aerolíneas, o los segundos a bordo en empresas del mundo, y traerlos muy pronto para donde yo necesito. Eso tal vez no lo consigo por un buscador ni por un niño, lo consigo buscando especialistas que sepan hacerlo. Siento yo, y sentimos felizmente, porque además de eso comemos, y nos da gusto comer bien. Entonces, pero por el otro lado, el grueso de la gente, el grueso de las empresas, hay muchas oportunidades hoy en día de crecer y desarrollar. Ahora, desde el lado de la empresa, para poder buscar, yo siento que está casi que a un clic. Desde el punto de vista de la persona, para poderse poner efectiva, para poder realmente estar, hay que salir a buscar, o hay que entrar a buscar, como uno quiera especializar, que uno quiera hablar. Me parece algo importante para cerrar. El 65% de las ofertas de trabajo no están publicadas. Entonces, hay que ir a buscarlas. Las empresas tienen las necesidades. Ahora, en pandemia, hay situaciones particulares. Hay muchas empresas que tristemente están teniendo que salir de gente, pero hay muchas otras que están contratando gente. Entonces, están contratando gente de otro estilo, de otro perfil, de otro corte. ¿Cómo hacemos para que rápidamente lo que uno sabe pueda funcionar en otro? Hay que estar activo. Hay que estar buscando los temas. Entonces, siento que eso le puede dar mucho más herramientas en el día a día y tener y estar visible donde hay que estarlo. Entonces, hay que estar muy activo. ¿Dónde debo estar visible? Para que sí me llamen, ¿no? Para que sí sea el atractivo, el candidato. Claro. Pero lo que tú dices también suena como si el mercado, por los muy buenos candidatos, también se vuelve inclusive más competitivo. Y las empresas que buscan excelentes candidatos, seguramente también tienen sus retos ahora cuando todo este mercado, llamémoslo así, tuvo sus cambios. Marta, de pronto tú, desde la perspectiva de Siemens Energy, puedes compartir aquí con los asistentes, ¿qué consideras tú es como el equipamiento mínimo para hacer bien el reclutamiento digital? Miren, yo les quiero compartir que hace más o menos unos 10 años, cuando uno pensaba en el reclutamiento de una compañía como Siemens, me imaginé que se hacía de una manera increíblemente tecnológica, no era así. Cuando, si nos devolvemos al 2010, nos dábamos cuenta que primero no teníamos un sistema automatizado de selección, las requisiciones se hacían en papel, se transportaban en bandejas y en carpetas grandes de una oficina a otra, buscando las aprobaciones que correspondían, y teníamos montones de acetas distribuidos en diferentes anaqueles con las hojas de vida y las requisiciones. Entonces, esto es de un tiempo para acá, y creo que a la pregunta tuya hay que dar una respuesta, de igual manera que nos lleva al ABC, a los básicos, como dijo Billy. Y también tenemos que ser muy claros en pensar que no todas las empresas cuentan de igual manera con un robusto presupuesto para poder implementar estas grandes herramientas. Estas herramientas nos han llegado a nosotros, a los países latinoamericanos, en las últimas olas o en las últimas waves de implementación, de procesos globales de transformación. No porque Colombia, Venezuela, Bolivia, o algún país latinoamericano haya levantado la mano, haya dicho, yo tengo la plata, voy a implementarlo. En realidad, esto es lo último que pasa. Entonces, si volvemos al ABC y pensamos de igual manera en este contexto, hay que pensar en que hoy en día para poder de igual manera hacer un proceso de selección, un equipamiento básico mínimo es este aparato que tenemos acá. Nuestro celular nos lleva a todos lados. Este de igual manera es el que nos permite estar en contacto con candidatos de todo tipo. Es importante también de igual manera pensar en que el correo electrónico es una herramienta básica. Una conexión a internet es lo fundamental para poder hacer hoy un reclutamiento digital en estos tiempos. También de igual manera competencias como nunca, de igual manera dejar de innovar en este tema de la selección. Siempre hay que pensar fuera de la caja. Nunca nada está inventado. Hoy en día nosotros de igual manera logramos llegar a candidatos a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook para posiciones profesionales como lo dijo Willy, cuando son de igual manera se requieren ciertas competencias. Entonces, yo creo que de igual manera no se necesitan grandes presupuestos ni grandes ideas, pero sí de igual manera un proceso organizado, una conexión mínima a internet, una serie de bases de datos, una capacidad ilimitada de innovar y de crear temas. Y por qué no también un programa de referidos de la compañía, de igual manera que incentive a las mismas personas de la empresa a traer personas, amigas y de sin networking a trabajar en esa compañía. Creo que me voy a conectar otra vez un momentico, ya que con Catarina tenemos otra vez el inconveniente del micro. Pero ya, ya estoy aquí. Sí, hubo un pequeño inconveniente, pero ya todos aprendieron. Y ahí va a decir que solamente es necesario que yo me conecto y muestro la cara y a eso ayuda a la tecnología. Parece que ya estuvimos felices que funcionaba otra vez y la pedimos otra vez a Catarina. Pero ya, ya nos confirma otra vez. Igual, bueno, siguiendo un poco la conversación, Marta, muchísimas gracias también, digamos, por todo el input. La experiencia, Catarina, sí. Bueno, yo te escucho, ustedes no me escucharon, ¿cierto? No, hasta ahora te escuchamos. Ok. Ok, lo que yo dije, pues aprendemos la paciencia. Muchas gracias, Ana, por el apoyo. Yo quería como preguntar a Henkel, ¿no? Sí. Sí, te escucho. ¿Qué de pronto quieren ustedes complementar sobre este tema de mínimo tecnológico, o sea, equipamiento, infraestructura mínima tecnológica? Y también, ¿qué cambios o cómo acompañaron ustedes a los gerentes, a los dueños de las posiciones? Porque ellos finalmente toman la decisión final. Entonces, ¿cómo lograron ustedes o han logrado ustedes para que estos gerentes estuvieran bien capacitados para hacer el reclutamiento de forma virtual? Perfecto, Catarina. Súper bien. Pues mira, casualmente, y nos quedó un tema hasta el final que es muy importante y que hemos trabajado muchísimo, que son las redes sociales, ¿no? Y puntualmente con esto es LinkedIn. Como bien decía Billy, va a depender de mucho de los perfiles, ¿no? Generalmente, yo creo que si te vas hacia los niveles más altos, o incluso a los niveles más pequeños, hablando de practicantes, hablando de algún analista, no necesariamente encuentras a la gente en LinkedIn. En el medio, prácticamente todo el mundo está. Y si tú estás buscando hoy gente con habilidades digitales, esto es lo primero que vas a ver, no sé si la persona está en LinkedIn, porque es importante ser más visible cada vez más. Por ese lado, yo creo que algo también padrísimo que ha pasado y ha evolucionado en los últimos años es que ya no hay entrevistas secretas o confidenciales, porque en el momento que te dicen, vas a ir a ver a Camila Montoya de Henkel, te metes a LinkedIn y te va a aparecer su perfil y vas a ver todo de la persona y tienes mucho más información para prepararte en la entrevista. La buena noticia en términos de LinkedIn es que no necesitas tener la licencia de recruter, no necesitas tener, porque ya parece carísimo, ¿no? O sea, una licencia de recruter más o menos debe costar unos mil dólares por cada tres meses, una cosa así. Nosotros las tenemos afortunadamente, pero por parte de la compañía, pero realmente con una licencia básica puedes hacer muchísimo, ¿no? Normalmente, y en este paquete básico que estamos hablando, pues vas a tener una persona que no necesariamente va a hacer únicamente reclutamiento, sino también va a hacer el resto de funciones de recursos humanos. Entonces, LinkedIn es una muy buena herramienta para buscar no solamente candidatos, pero también buscar información de mercado, para entender realmente qué está pasando, para hacer benchmark de cómo están haciendo los planes de capacitación, de entrenamiento, otras compañías, ciertos programas, ¿no? Lo que mencionaba hace ratito Marta en The Early Stage. En algunos casos todavía no siempre vas a encontrar, por ejemplo, a los practicantes, ¿no? Nosotros este año hemos trabajado mucho en hacer webinars, tanto internamente como externamente, en este tipo de herramientas puntualmente en LinkedIn para fomentar que la gente potencialice el uso de su perfil de LinkedIn para ser más visibles y también para ir a las universidades a fomentar eso, ¿no? Y la gente dice, oye, pero ¿por qué voy a tener mi perfil de LinkedIn? Desde el primer semestre lo deberías de tener. En Colombia ha tenido una evolución muy importante LinkedIn. En los últimos dos años hemos aumentado alrededor del 40% de usuarios, ¿sí? Estamos hablando de que hoy hay alrededor de 14 millones de usuarios de LinkedIn en Colombia. Cuando hace dos añitos más o menos eran 10. Entonces, eso también es un dato importante de este avance. ¿Sí? Otro lado, en términos de los gerentes, mucho, también mucho entrenamiento, muchas pláticas, muchos conversaciones para explicar los básicos del proceso de selección y ahí también enfocarnos mucho y trabajar mucho en términos de competencias. Sí, hoy en día las competencias han tomado un vuelco mucho más fuerte de lo que ha tomado, de lo que se ha trabajado en los últimos años porque están también cambiando, ¿no? Actualmente hoy, esta adaptabilidad al cambio, este impacto y para poder resolver problemas, esta capacidad de aprendizaje que al final del día hoy tenemos que aprender y desaprender algo, ¿no? Y de repente hay algo que ya tenemos clarísimo el proceso y, o sea, ya cambió, ya esto es del pasado y nos toca seguir avanzando. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? Y en evolucionar en eso. Yo creo que la pandemia puntualmente nos ha ayudado también de cierta manera con esta distancia pero nos ha enfocado mucho más a ser más humanos, a buscar gente con mucho más empatía, ¿no? Ahorita se puede volver loco, mi perro se va a poner a labrar y ya la gente lo entiende cuando antes era una falta profesional, ¿no? ¿Cómo es posible que en media reunión va a haber un ruido o el bebé o lo que quiera? ¿No? Hay muchos casos y eso creo que es algo que nos ha traído cambios súper positivos. Entonces, actuando esto muy de acuerdo con lo que comentan Marta y Billy y completando con esto, de verdad ahí tenemos al alcance de muchas, muchas, este, muchos recursos y no necesariamente a un costo elevado o puede ser incluso gratis, ¿no? Yo en mi experiencia anterior fuera de Genkel, yo estuve en un headhunter 10 años y estuve dos años en Colombia y nunca tuve una licencia pagada porque no era la política de la compañía e hice maravillas, ¿no? Hoy tengo una red bastante sólida en Colombia, en México y es cuestión de constancia y de realmente verle la importancia y también mucha recursividad al respecto. Ya. Lo que yo estoy escuchando de ustedes y con esto de pronto terminamos nuestra ronda y antes de expresar como mi última pregunta para esa parte del panel, quiero preguntar a Ana y a Johanna, ¿ya tenemos también algunas preguntas o debo como volver a invitar a nuestros asistentes para que por favor en el chat escriban sus preguntas porque ya queremos pasar también a esta parte para que esto sea útil para ustedes. Aprovechen estos profesionales con tanta experiencia para hacer sus preguntas que tengan de alguna forma que ver con el proceso de reclutamiento, de selección, contratación, obviamente, especialmente en los momentos en que nos encontramos en este punto. Y Camila y Juan Carlos, pregunto, o sea, Marta lo mencionó que en Siemens Energy para varios procesos, cuando hay muchos candidatos, se pide que los candidatos pregraben un video, de pronto contestando algunas preguntas, de pronto también algo que Marta comentó en la charla de preparación, cuando queremos saber cómo es el nivel del inglés o de otro idioma, entonces para que conteste alguna pregunta y que el hiring manager, o sea, el dueño, digamos, de la posición, tenga como una primera impresión, ok, este tipo de candidatos tenemos, quiero hablar con este, con este, con este. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Manejan algo similar? Y Billy, ¿ustedes? Vale, perfecto. Muchas gracias. Por parte nuestra, digamos, tenemos varias herramientas, como les mencionábamos al inicio, a través de Cornerstone, es una plataforma que nos permite también, digamos, tener esa opción de tener entrevistas pregrabadas o, digamos, hacer un pre-screening a través de un video. Sin embargo, también nos podemos apoyar en otras herramientas, Hoy por hoy, como lo mencionaba Marta, todos tenemos al alcance un smartphone, un dispositivo que nos permite a nosotros mismos grabarnos y es simplemente compartirle las preguntas muy específicas al candidato de que queremos saber en detalle acerca de su experiencia o conocerlo un poco más en detalle a nivel personal y simplemente la persona se graba con su dispositivo móvil o con su cámara desde su casa y simplemente monta un video en YouTube, nos comparte el link y ya, tenemos acceso. Tampoco, digamos, necesitamos tener una herramienta adicional que nos genere un sobrecosto, sino que simplemente tenemos todo, digamos, al alcance de nuestras manos a través de la tecnología. Entonces, esa es una de las herramientas que nosotros también hemos venido utilizando y sobre todo para posiciones junior, practicantes y posiciones entry-level, más que todo. Ok, entonces, otra vez, no te oímos, no te escuchamos. Ah, bueno, ok. Ok, entonces, esto lo puede hacer cualquier empresa, puede decir, mira, estas son las preguntas, tres minutos, por favor, grábalo con el celular, con tu computador, no requiere ahí un sistema tecnológico sofisticado, ¿correcto? De acuerdo. Ok, ya. Billy, nosotros hablamos brevemente del tema, de pronto, ¿quieres dar un comentario sobre ese tema de pregrabación? Y después, Marta, te voy a pedir como un ejemplo concreto de un proceso. Sí, sí, digamos nosotros, justamente, antes de pandemia, utilizábamos más este tema de la pregrabación. Y digamos, a través de nuestra plataforma, que es de Invinias, pues está, y era como, tal vez alguna novedad hacia los clientes, en donde nosotros, cuando presentábamos nuestras listas largas de candidatos, sobre todo en las listas largas, alcanzábamos a decir, mira, este es el candidato, ¿no? Y escúchalo, míralo, actuando, contestando la pregunta en un minuto, o algo por el estilo. Y digamos que era bien recibido por los clientes en general. Hay otros clientes que prefieren, digamos, que otros temas hacia atrás, más tradicionales. Pero ahora, justamente, con el tema de pandemia, donde todo se nos volvió virtual, los clientes sí están dándole preferencia, no a temas pregrabados, sino, oiga, no, ya, póngamelo al frente, yo lo entrevisto mañana, y ya está. Entonces, nos vamos nosotros con unas listas largas o con unas ternas, donde hacemos una presentación ejecutiva muy clara, y de ahí, el cliente rápidamente quiere pasar a las entrevistas. Entonces, digamos que, si bien lo usábamos antes, ahora lo usamos mucho menos, porque el tema de estar en vivo en la entrevista virtual, pues la gente lo está, digamos, que preferenciando. Perfecto. Billy, muchas gracias. Y entonces, Marta, de pronto tú nos puedes dar un ejemplo de un proceso real de reclutamiento 100% virtual, y qué tipo de herramientas has utilizado. Ok, vale, yo les quiero hablar de un ejemplo bonito, una anécdota interesante. Esta es una posición de un área central relevante, una posición regional para Latinoamérica sin Brasil, en donde el hiring manager o el jefe solicitante estaba en Alemania, pero además, como ustedes saben, las empresas alemanas usualmente tenemos estas estructuras matriciales, donde hay un doble jefe, hay un jefe funcional fuera de la región y un jefe geográfico que está sentado dentro de la región, y si a eso le sumamos que en los últimos años hemos tenido fuertes restricciones de viaje antes de la pandemia, pues tuvimos que aprender de igual manera a cortar distancias y a ser muy prácticos en estos procesos. En este proceso en particular no nos autorizaron a hacer un reclutamiento externo. Para nosotros era muy importante y en los últimos dos años privilegiar el recurso interno de Siemens, de tal forma que nosotros lanzamos una estrategia que se llama el Open Shop Market, en donde poníamos a disposición de nuestros colaboradores las vacantes para que se pudieran de igual manera inscribir o aplicar. Este es un proceso del cual recibimos ocho aplicaciones de candidatos de toda la región y de estos ocho candidatos logramos de igual manera con el manager que estaba en Alemania y el country que estaba en Argentina ponernos de acuerdo en la estrategia de selección. Eso es súper importante. Definir cómo va a ser la estrategia, el paso a paso, el plan de acción y cuál es como el timeline porque a la final ellos son los dueños del proceso. Ellos son los dueños de igual manera y es importante que manejemos las expectativas con ellos desde el principio. Definimos, Catarina, manejar una matriz de candidatos. Nosotros tenemos como una metodología interna y es que colocamos los requisitos o las qualifications de la posición a un lado y hacemos un comparativo de cuál es de igual manera como el nivel de cumplimiento frente a esas qualifications de los candidatos y con base en eso en una metodología tipo semáforo identificamos cuáles eran los que podían hacer fit o no y de ahí de igual manera preseleccionamos cinco candidatos. Esos cinco candidatos los pasamos por nuestra herramienta que les comenté Mother Hive que nos permitió de igual manera hacer las entrevistas videograbadas. Con cinco de ellos grabamos las videoentrevistas muy concretas. Yo diseñé unas seis preguntas específicas en inglés validadas por los managers. Ellos respondieron. Tuvimos la oportunidad todos de verlos de ver los videos en diferentes latitudes y horarios y finalmente logramos llegar como a una terna finalista. Esta terna la entrevistamos por video esta vez no por la herramienta sino por Teams. Este proceso inició en febrero pero colgó con la pandemia. O sea que nos tocó finalmente cerrarlo durante marzo y abril con todas las contingencias que todos conocemos y que estamos viviendo y finalmente fue bien interesante ver a estos candidatos vivo en un grupo en un grupo de panelistas diverso. Eso es un factor de éxito bien importante porque estaba el dueño de la posición, estaba un business partner que es un generalista de recursos humanos experto en las áreas centrales también y estaba yo responsable por la parte de talent de la región y este grupo de panelistas tomamos una decisión de recomendación sobre el candidato finalmente que debía ser seleccionado. creo que una parte muy importante también del proceso es que no podemos olvidar la experiencia de los candidatos debemos cuidar la experiencia de los candidatos bien sea interna o externa estar cerca de ellos mantenerlos claros del proceso de los tiempos de los pasos que siguen y por último cuando tomamos la decisión fuimos muy estuvimos muy alineados de precisar cómo debía informarse esa decisión en nuestros procesos internos mantenemos como una regla de oro y es dar feedback a los candidatos internos que no quedan seleccionados entonces es el jefe solicitante como dueño junto conmigo el que va de igual manera a la sesión de feedback y les decimos tú no quedaste en esta posición por estos motivos por estos motivos pero también para que se convierta en un insumo o en un input para que pueda de igual manera impulsar su carrera y tomar acciones de desarrollo para otras posibles postulaciones y una vez ya los candidatos estaban de igual manera informados de la decisión pues de igual manera se informaba a la persona que resultaba seleccionada creo que una pieza fundamental de todo esto es empoderar al hiring manager tener una línea de información clara desde el principio junto con la estrategia igual que el timeline asegurar que la experiencia del candidato sea correcta y siempre asegurar que hay una devolución o un feedback en este proceso claro claro Mata y de alguna forma en el caso de Siemens lo que tú también comentaste coincidió esa apertura digamos de las posiciones internas a un mercado laboral interno que antes era más como la selección pues al dedo aquí le damos esa posición hoy día es mucho más competitivo y ahora pues con la virtualización digamos también tenemos la herramienta de hacerlo estimados panelistas me están llegando algunas preguntas y yo quiero empezar con una que yo creo puede ser más para Henkel y Siemens no tanto para Billy cómo manejan ustedes o cómo se puede manejar reclutamiento digital con cargos operativos blue collar ustedes tienen experiencia lo han hecho cómo lo hacen quién quiere empezar Camila si quieren yo puedo yo puedo comentar algo en general a ver de manera general dentro del alcance que tenemos en el área en el equipo de reclutamiento no vemos directamente todos los blue collars pero cuando hay algunas excepciones si los llegamos a apoyar puntualmente tuvimos un caso en la pandemia por una sobredemanda en uno de los negocios en el cual necesitamos tuvimos tuvimos la necesidad de reclutar un grupo de blue collars más o menos 25 personas para soportar a las personas de las plantas donde normalmente los reclutan y este y ahí en realidad lo que hicimos muchísimo fue hacer mucha promoción en diferentes redes sociales en Facebook principalmente lo hemos reto o sea realmente el tema de LinkedIn no funciona tanto por lo mismo que les comentaba ahorita pero fue a través de diferentes grupos bolsas de trabajo o sea grupos un poquito menos formales pero que al final ya hay mucha difusión y mucho movimiento este posterior a eso pues realmente los filtros más más tradicionales de manera remota teléfono etcétera y como al final fueron personas que iban a trabajar directamente en las plantas ya la entrevista final con los Karen Manners y todo fue directamente ya en las plantas sin embargo la mitad del proceso fue virtual y remoto y el resto se manejó así creo que depende mucho del enfoque y de lo que estás buscando ¿no? para saber realmente y segmentar hacia dónde buscar y definir una estrategia como tal pero yo creo que es aplicable hoy en día hay formas incluso de trabajar por medio de estoy hablando de empresas que se dedican a eso o herramientas que tienen herramientas de chatbots e inteligencia artificial para definir por medio de diferentes redes sociales este o buscar perfiles potenciales ¿sí? y en lugar de que tú tengas realmente que hacer este proceso de selección o de reclutamiento lo hace un algoritmo por ti y ya te llega un filtro de ciertos candidatos y eso ayuda también incluso a impactar el que tengas menos sesgo en el proceso Muchas gracias ¿en Siemens, Marta? ¿alguna experiencia? Yo debo decir que durante la pandemia no hemos tenido solicitudes de Blue Colors nosotros de igual manera algunas de las solicitudes las manejamos a través también de terceros hay una agencia que también colabora en la búsqueda de los Blue Colors lo que puedo decir para consideración al tiempo y solamente para complementar lo que comentaba Juan Carlos hay que ir finalmente como algunos algunas bolsas muy específicas inclusive las cajas de compensación y algunos operadores o portales de empleo tienen también la posibilidad de buscar a través de intermediación esos perfiles entonces en las empresas que tenemos hay que buscar de igual manera la alianza con las cajas que nos pueden ayudar también en el asunto y ya para complementar en la parte digital nosotros estamos por con un proyecto piloto en Siemens que se llama Visage Visage hace relación a algo que se llama el crowdsourcing es algo nuevo para los países nuestros en Latinoamérica no tanto para los europeos y básicamente es la externalización de tareas que tradicionalmente se han llevado en casa entonces esto tiene que ver un poco también con poner afuera este tipo de tareas utilizando como decía Juan Carlos el tema de inteligencia artificial y también un grupo de expertos reclutadores tercerizados que están de igual manera dedicados a estas tareas esto de igual manera tiene cierto costo pues había que mirar también la relación costo-beneficio pero es otra opción que también de igual manera se están revisando para ciertos grupos de perfiles ok muchas gracias Billy yo quiero de pronto hacerte esta pregunta primera y después para que los otros complementen en la experiencia con tus clientes tú percibes que hay ya para en la mayoría o que en las empresas clientes políticas de género o algún elemento que tengan en cuenta para como un equilibrio en la contratación entre mujeres y hombres y cómo se logra digamos ese o sea baja el sesgo que a veces los paneles de entrevistadores pueden tener sí digamos que cada vez más se encuentra uno que hay políticas de empresas ahora digamos que nosotros propendemos desde la firma es hacia trabajar a una una diversidad integral o sea una diversidad que tenga que ver no solamente con temas de género sino que pueda recibir muchos temas en donde se beneficie y a últimas poniéndole en función del negocio se beneficie el negocio por tener personas que piensan diferente que tienen culturas diferentes que tienen academia diferente y inclusive algo importantísimo que no quiero dejar de decir edades diferentes porque es que ahora estamos conviviendo las organizaciones distintas pero pero muy o sea muy distintas generaciones entonces nosotros tenemos empresas por ejemplo familiares muy grandes en donde todavía el fundador está y el fundador tiene más de 70 años y resulta que hay tres o cuatro generaciones por debajo y ¿qué debe hacer la organización? pues buscar la mejor manera de que esta sinergia intergeneracional haga que haya mejores resultados de la empresa entonces hay cada vez más digamos políticas de empresas hay clientes que nos dicen por favor la terna digamos ya no se habla casi del tema de edad que en Colombia todavía era un tema que se podía hablar hay países donde no hay temas donde le dicen a un cliente mire por favor asegúreme que en la terna haya por lo menos una mujer asegúreme inclusive hay situaciones particulares yo he tenido situaciones donde me dice el presidente de una empresa estoy buscando o está buscando un vicepresidente me dice consígame como sea una mujer porque tengo muchos hombres y necesito balancear y escuchar diferente o lo contrario hay demasiadas mujeres tráigame hombres para que esto se me balance un poco porque los seres humanos somos así vivimos en una sociedad donde somos hombres y mujeres donde estamos pero además estamos de todas las edades de todos los colores de todos los edades ¿qué es lo que hay que hacer en lo positivo? asegurar que todo esto esté en función de la organización para sus resultados respetando las individualidades de cada uno y ahí es la parte más crítica es respeto por la individualidad muy bien muchas gracias Billy a Henkel una pregunta ustedes para candidatos de ciertos perfiles piden o hacen una revisión de su actividad en redes sociales ustedes toman esto en cuenta por ejemplo que se yo publicación de artículos profesionales o participación en debates o algo ustedes chequean ahí el perfil en redes sociales Katarina no en realidad no es algo que nosotros tenemos mucha restricción en términos de datos personales desde Alemania siguiendo muchos muy claro de hecho hoy tenemos una restricción incluso de no recibir CVs por correo electrónico ya a los candidatos dentro a los Haring Managers les compartimos el perfil de los candidatos dentro del mismo sistema y los candidatos se les ingresan sus datos tienen que aplicar y tienen que dar validez del avias data para que realmente puedan seguir dentro de un proceso entonces este tipo de prácticas al final del día normalmente lo que buscan las compañías al hacer este tipo de prácticas es ver algún tipo de faldas a nivel personal etcétera sin embargo es algo que es complejo porque al final nosotros lo dejamos a un término mucho más profesional obviamente si hacemos algún tipo de estudio pero por medio de agencias para verificar la validez del título del estudio de donde ha trabajado etcétera pero en este punto no necesariamente porque ya es un tema que suele ser un poco invasivo entonces realmente respeto a la privacidad de las personas y no lo hacemos sí gracias Marta aquí hay una pregunta que o sea refiere a que en una entrevista por video o en un video que mandan ¿cómo asegura el reclutador de lograr el feeling por la persona? o sea algo por el cual como Billy me contó en la conversación preliminar que tuvimos que ellos siempre insistían ¿cierto Billy? en ir presencialmente en una reunión con los candidatos entonces ¿cómo percibes tú con tu experiencia digamos esa de pronto esa falta de tener toda la información sobre la persona cuando solamente la ves por video? hay que tener cuidado en el sobreuso de este tipo de herramientas sin duda si tú a mí me preguntas yo soy amante y prefiero más bien las entrevistas presenciales pero ante estas circunstancias en un trabajo además regionalizado y con personas fuera de la región tenemos que aprender de igual manera a sacar provecho es muy difícil de igual manera llegar de igual manera a captar o tener ese feeling cuando no hay una entrevista en vivo es apenas una videoentrevista por varias razones además las videoentrevistas están de igual manera o someten a los candidatos a un ambiente semiartificial bajo presión muy fuerte es muy para nosotros puede ser de igual manera algo aparentemente normal estar interactuando con computadores con cámaras pero hay personas que no están acostumbradas a este tipo de cosas y le generan una ansiedad muy grande y afecta su desempeño afecta su respuesta lo hemos visto con candidatos internos y con candidatos externos adicionalmente a eso el manejo del tiempo es vital la plataforma está programada de tal forma que tú configuras la pregunta y a la pregunta le asignas un tiempo de tal forma que si tú tienes tu speech como para dos minutos y resulta que la pregunta de uno te corta no logras de igual manera tener como el contenido o la parte crítica de la respuesta de la persona entonces yo diría que hay que ver de igual manera este tipo de herramientas con mucho cuidado son parte apenas de un proceso son un ingrediente del proceso cuando de igual manera una videoentrevista no me deja ver como reclutador ni como hiring manager lo que queremos es simplemente dar la oportunidad de citar a una siguiente sesión para que esa persona tenga la posibilidad de poder de igual manera explicar presentarse para poder desarrollar ese feeling hay algunos que lo haces muy bien otros no también pero yo lo que llamaría la atención de igual manera a pensarlos como un recurso interesante a usarlos como parte de este rompecabezas del proceso y cuando hay dudas abstenerse de dar un concepto y más bien invitar a una a una audiollamada a una videollamada para poder de igual manera capturar como esa esencia y poder lograr como ese feeling del candidato ok bueno yo estoy aquí mirando el reloj y nos queda como una última pregunta y de pronto los tres la quieren contestar tiene que ver un poquito con la no un poquito tiene que ver con la evaluación de competencias y pruebas técnicas y en general como todo ese conjunto de sí de pruebas para tomar una decisión acertada hubo ha habido algún cambio se utiliza más se utiliza menos hoy día cuando todo es virtual Billy Juan Carlos Camila y Marta Patricia bueno pues muchas gracias yo lo que he sentido y hemos visto con nuestros clientes es que están tratando de encontrar como nosotros también la mayoría de información posible para tomar buenas decisiones entonces sí estamos notando que le están dando más importancia seguramente a pruebas que antes no no la no la estaban haciendo entonces están buscando distintos elementos yo creo que como decía Marta Patricia hace un rato no es tan fácil uno poder en una sola entrevista virtual hacerse a la idea de la persona entonces toda la información que sea complementaria va a ser muy importante para asegurar que que se pueda llegar a esa mejor decisión posible nosotros le estamos dando una fuerza muy grande a un tema y es el tema de referenciación y las referenciaciones las referencias nos parecen absolutamente importantes porque aseguran que en comportamientos anteriores podamos tener algo nosotros de certeza de que haya mejores comportamientos a futuro los que fuimos entrenados hace muchos años en este tema justo de competencias pues yo creo que tenemos digamos que pronto ese sesgo pero yo siempre digo ahí está las excepciones son las que confirman la regla porque también hemos visto personas que han sido no exitosas y que después de algunos cambios van a ser muy exitosas entonces lo que queremos a últimas es entender que toda esa cantidad de situaciones y de particularidades son las que le ayuden a la persona que es realmente ahí sí el hiring manager el que tome la mejor decisión posible para que traiga a la mejor persona a trabajar consigo entonces todos nos sirven muchas gracias el caso Henkel bueno Catarina por nuestra parte digamos que por un lineamiento corporativo hace más o menos dos años tres años no tenemos pruebas psicotécnicas en realidad digamos nosotros si nos vamos un poco más guiados por la entrevista por competencias por los asesmen y también obviamente validados del proceso de referenciación que hacemos con una empresa digamos que nos ayuda en todo este proceso sin embargo hoy por hoy muchas compañías están implementando otras herramientas diferentes a las pruebas tradicionales de personalidad o pruebas psicotécnicas que comúnmente conocíamos en el mercado y es implementar a través de juegos para poder evidenciar esas competencias entonces ahí podemos ver la capacidad de orientación de pronto al resultado para trabajar bajo presión entonces y también saca de pronto al candidato de un contexto del estrés de estoy en una prueba el tiempo me está corriendo en contra bueno tantas cosas que pasan sino que sacan digamos de ese momento de estrés un poco al candidato y a través del juego nosotros podemos evaluar diferentes competencias de los candidatos ok muy bien y Marta algo que agregar desde la perspectiva Siemens Siemens Energy sí desde la perspectiva de Siemens nosotros nosotros sí hacemos una aplicación de pruebas psicotécnicas online se la dejamos a un tercero este tercero lo complementa ya para el finalista así como también el tema de la referenciación laboral y el estudio de seguridad es fundamental dentro de nuestros procesos y solo ya para complementar un poco lo dicho por Camila desde hace más o menos un año y medio estamos esperando la posibilidad de implementar el tema de las evaluaciones a través de gamificación tuvimos la posibilidad de probar un proveedor de Reino Unido que se llamaba Active Shorts tuvimos de igual manera que también revisar la adecuación de los perfiles sin embargo estamos revisando la posibilidad de otro pero como todo esto también tiene un tema de costo y estamos de igual manera evaluando el impacto y mirando de igual manera la implementación en algunos países pilotos ok pues hemos llegado al final de nuestro webinar de nuestro conversatorio para mí ha sido un privilegio y muchísimas gracias a Marta Camila Juan Carlos y Billy por haber compartido aquí con nosotros sus experiencias y sus reflexiones agradezco al público por sus preguntas que contestamos en los últimos minutos y a la cámara por dar la oportunidad a esa mesa de trabajo de recursos humanos de tener estos webinars de poder compartir aquí y discutir con los afiliados de la cámara los temas del mundo fascinante de recursos humanos y Ana seguramente quieres cerrar y de pronto ya contar cuál va a ser el siguiente webinar ya no me acuerdo si ya lo tenemos uno para diciembre o si seguimos el año entrante sí muchas gracias Catarina primero también desde mi parte muchas gracias Juan Carlos Camila Billy Marta y obviamente también a ti Catarina por moderar este maravilloso webinar como ya mencionado digamos la mesa de trabajo de recursos humanos justamente busca ofrecer esos temas actuales de interés actual tenemos digamos siempre ese objetivo de hacerlo de una forma muy interactiva entonces también muchas gracias a todos sus asistentes no duden sus preguntas también vamos a compartir la grabación de este evento con con ustedes en nuestra página web y yo también necesito confirmar rápidamente cuál sería la fecha para el próximo webinar que es de desarrollo y capacitación que sería el 2 de diciembre entonces igual si nos siguen en redes sociales en LinkedIn en Facebook Instagram o también en nuestra página web se encuentran toda la información y también les mantenemos al tanto por el correo electrónico muchas gracias a todos una feliz tarde bueno muchas gracias Ana que estén muy bien hasta ahora adiós colega también hasta luego chau chau